¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy estamos acá con Dale. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es, tenemos que hacer una casa, un castillo, un fuerte, un barco, lo que queramos con cartón. Pero lo más importante es que después tenemos que llevar a la piscina y tenemos que hacer que flote. Yo creo que el tuyo se va a hundir. ¿Vos decís? Yo creo que el tuyo se hunde. Yo creo que el tuyo se hunde. No, yo creo que el tuyo se hunde. Bueno, vamos a ver chicos, quiero que dejen sus apuestas. ¿Cuál creen que va a ser el que se hunda primero o el de Dale? El mío se hunde. ¿O cuál va a ser el que va a quedar mejor? Déjenlo en los comentarios, así que ya lo saben. No olviden dejar su like para más videos de este estilo en el canal que están esperando. Suscríbanse ya mismo tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción que también va a estar subiendo muchos videos. Y vamos a ver qué tiene cada uno para hacer los suyos. Vamos a ver qué es lo que trajo cada uno para hacer este reto. Porque hay una cosa y es que los dos trajimos cosas pero ninguno sabe que trajo el otro. Así que empecemos por el mío. Yo lo que voy a hacer no es un castillo, sino un barco. Dani me dijo que quiera hacer un barco. ¡Loco! Eso es trampa. No, no es trampa. Pero eso es un barco. Poné mi barco gigante. ¿Ya tienes el barco? Claro, pero yo en ningún momento dije que no podías traer nada de esto. O sea, yo dije, comprá lo que quieras. Él quiere hacer un castillo, dijo. Así que vamos a ver cómo le sale su castillo. ¡Exacto! Miren. Ok, me parece bien que hayas traído las cajas. Esa fue mi primera opción, pero solo eso. O sea, no trajiste nada más. Un cúter y cinta para pegar mi castillo. ¿Y algo para pintarlo? No. ¿Cómo que no? ¿Qué pensabas? ¿Robarme a mí? A ver si... ¿Cómo a ver si? Dejarlo así. ¿Cómo dejarlo así? ¿En serio? Dejarlo. Es que flote, ¿no? Es lo más importante. Yo creo que... No puedo creerlo. No puede ser. No puedo creerlo. Bueno, Daniel. Vos ponete donde vos quieras. Elegí un lugar de la casa. Yo me quedo con la mesa. No. ¿Qué hay? Ahí te hace pletito. Bueno, vos elegíte donde quieras en la casa. Y podés ir a empezar con lo tuyo. Yo me voy a agarrar mis cosas. Siempre es lo mío. Ya abren, comparten a lo tuyo. Ah, ¿qué sé yo? Qué asco. Díganme si me pasé un poquito con las cosas que traje para hacer esto, ¿ok? Acá, como pueden ver, tenemos muchas cosas de colores. Tenemos lápices de colores por ahí. Tenemos acá lo que vienen siendo acrílicos. Y acá abajo hay pintura de óleo, que eso no lo vamos a usar. De hecho, estaba pensando si usar el acrílico o no, porque tarda mucho en secarse. Así que, por las dudas de que no decido usar esto, también traje fibrones. Con esto puedo pintarlo. Creo que, de hecho, va a ser lo que use. Después tenemos un cúter que vamos a necesitarlo. Cinta probablemente también. Una tijera. Lo básico, esto. Esto es un flotador de gato, ¿ok? Pero es un flotador redondo y bastante grande que creo que nos va a servir para poder mantener nuestro barco a flote, que es lo más importante. Y después, el barco. ¡Uy! Que voy a tirar todo. El barco. Así que, ahora, lo primero que voy a hacer es cortar esto. Vamos a abrir el barco y vamos a empezar a armarlo. Creo que voy a tener que pintarlo, de hecho, armado. No estoy segura de si lo puedo pintar así cerrado o si es mejor que lo pinte armado. Pero, en primer lugar, hay que abrirlo. Es enorme. Bueno, gente, este es el barco. Es enorme, como pueden ver. Así que, creo que voy a tener que dejarlo así abierto en el suelo y empezar a pintar de esta forma porque no hay forma... O sea, miren la comparación con mi pie. Es súper grande, así que manos a la obra. Muy bien, Patricio. ¡Vamos a trabajar! Al final, voy a empezar con los pilones y tenemos que empezar a pintar. El barco va a ser violeta, va a ser fucsia y tal vez rosa. ¿Por qué? Porque son los colores de guiniel, violeta y rosa. Así que, va a ser eso. Después, abajo hay como olas. Esas las voy a hacer en los azules. Y acá hay un gato, un pajarito, un pececito. Así que, tengo bastante por hacer. Me da miedo empezar a pintar. Me da miedo después arrepentirme y decir, no, al final este color no queda bien o algo así. O sea, estoy con mucha presión. De hecho, creo que el color base va a ser este y que las cosas van a ser esto, los detalles van a ser en violeta oscuro y dorado y rosa. Bueno, mira, ya fue. Empecemos porque si no, es que si no, no voy a empezar más. Así que, a pintar y que sea lo que tenga que ser. Uy, esto va a estar, voy a estar un buen rato pintando esto, ¿eh? Esto va a tardar un montón en pintarse, chicos. O sea, para que se den una idea todavía, voy re poquito. No pensé que fuese tan grande esto. Así que, no creo que sea la mejor idea pintarlo así. Que tampoco tengo muchas más opciones porque, como les dije, la pintura de acrílico tardaría mucho en secarse. Así que no me conviene. Y con lápiz es incluso peor. Creo que la fibra va hasta más rápido que el lápiz. Así que, vamos a hacer lo que podamos. Una eternidad más tarde. Pinté esto. Que no es nada. Pero yo un montón de tiempo. Tengo que decirles que pintar este barco me va a llevar una eternidad y creo que un poco más. Estoy usando ahora los colores esos, violeta, rosa y eso. Y el amarillo para las plaquitas. Porque, no sé, siento que puede quedar. Y voy a intentar terminarlo. No sé cómo va Dani. Así que, no tengo ni idea de qué es lo que está haciendo. De cómo le está quedando. No voy a verlo. Y no sé si voy a ir. Porque digo, le voy a dejar su tiempo y su espacio para que él pinte. Yo ya tengo bastante ido con lo mío. Intentando terminar. Y no sé si él va a terminar antes que yo. Pero bueno, veremos. Ok, chicos. Tengo que deciros una cosa. Y es que tenemos un problema. El de Evelyn es mucho más bonito. Hay que admitirlo. Pero creo que el nuestro puede ser mucho más flotable. ¿Vale? Nuestro castillo puede ser flotable al 100%. Bueno, tengo esto. ¿Vale? Literalmente son dos cajas de cartón. Y tengo que ver qué hago con esto. Porque claro. Va a ser complicado. Bueno, chicos. Estoy empezando a hacer mi castillo. Tengo que deciros una cosa. Y es que mi idea es que quede mucho más grande. Y que tenga una torre. ¿Vale? Mi castillo va a tener una torre también. Ahora visto así. La verdad es que está un poco feo. Pero prometo que va a mejorar. Chicos, quiero que veáis cómo va esto ahora mismo. Necesito hacer como mis ventanas y todo eso. ¿Vale? Para que quede todo bien. Pero la verdad es que está quedando bastante decente mi castillo. A ver. A ver. Pensad que yo lo he hecho. Gente, quiero que dejéis like. Porque yo lo he hecho con cajas de cartón. Es decir. Hay que valorar mi esfuerzo con las cajas de cartón. ¿Sabes? Es decir. Evelyn compró un barco. Yo lo he hecho con cajas de cartón mi castillo. Han pasado 84 años. No puedo. Esto es demasiado. Es demasiado grande, chicos. Yo mucho tiempo. Mucho tiempo pintando. Me duele mucho la mano. El violeta ya está dejando de funcionar. O sea. El color violeta ya prácticamente no pinta. Y solo tengo esto. Solo tengo esto. Y me falta todo el barco. O sea. Creo que hoy no termino. O sea. Fuera de broma. Creo que puedo estar ahí todo el día. Y no creo poder terminarlo. No sé qué voy a hacer. Esto está siendo mucho más de lo que pensé que iba a ser. Y no sé cómo va a ser. Gente. Le acabo de hacer una ventana al castillo. A ver. Llamémoslo castillo. Le falta una torre. ¿Vale? Para proteger al princeso. Que soy yo. ¿Vale? Pero. Gente. Está bastante bien. Gente. Acabo de hacer un cartel para recordar a nuestro enemigo. Y. Bueno. Aquí está la torre. Y el cartel este. Va a estar aquí. ¿Vale? Siempre recordándonos por dentro. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿A quién tenemos que ganar? Ahí he puesto una calavera también. Con un hueso y una serpiente. Creo. Que literalmente acabo de hacer arte. Esto es arte. ¡Aprécienlo! Hay una nueva obra de arte. ¿Vale? Línea mala. Daniel mejor. Línea mala. Daniel mejor. Tengo que decir que le tengo que dar un poco más de onda al castillo. Pero queda bastante bien. Gente. Estamos a 55 grados. Literalmente. Pero estoy a punto de terminar mi obra de arte. Mi mejor castillo en la historia. Y ahora lo voy a hacer. Acabo de hacer una puerta para el castillo. Esto es una torre. Por ese puesto. Esto es una torre. Tengo mi propia puerta elevadiza. Que realmente no funciona. Pero bueno. Yo lo intento. Y como veis aquí. Está perfectamente todo sellado. Para que el agua no pueda quitar ni un ápice de hermosura a mi castillo. Gente. Esto es una torre. Chicos. Tengo que decirles que me estoy volviendo loca. Tenía la idea de pintarlo todo esto de rosa. Va, fucsia. No creo que pase. Porque de verdad. Si me pongo a hacerlo. Termino mañana. De hecho. Ahora lo que estoy pintando es todo el agua. Y ya no tengo la misma paciencia que cuando empecé. Tipo. Cuando empezaba. Hacía todos los trazos con mucho cuidado. Intentaba que no se viera blanco. En el medio. Ni nada. Y después de mucho tiempo. Ya es como un. Saben qué. Que pase lo que tenga que pasar. De hecho. Dani ya terminó. Me dijo. Yo ya terminé. Y se fue. Y yo sigo. Le dije. Te aviso cuando termine. Pero pobre. Está esperándome. Tipo. Hace un rato. Súper. Hiper. Mega. Hiper. Mega largo. Y yo sigo sin terminar. ¿Entiendes? Bueno gente. Me rindo. Al menos por ahora. Voy a empezar a cortar. Así que. Voy a empezar con eso. Porque de verdad. Es que ya no puedo. Tengo que seguir una línea. Lo bueno de acá. Es que me viene como precortado. Yo creo que. Si tiro un poco. Se rompe. De hecho. Sí. Si voy tirando. Creo que se va rompiendo. Creo que ni siquiera necesito. Ni siquiera necesito esto. Así que. Chao. Miren. Voy haciendo así. Hasta que en algún momento. Se va a salir. Y esta parte me va a quedar. Ahí está. Así que. Tiramos esto. Y ahora tengo que hacer básicamente. Eso en todo el barco. Ok. Así que. Vamos a abrir todo. Oye. Y con cuidado. Porque si no. Te puedes romper el barco. Ahí está. Vamos a hacerlo por acá. Esto también me ha llevado un buen barco. Llega la hora de armarlo. Y creo que esto es lo peor. Porque si hay algo que no sé hacer. Es seguir instrucciones. Pero. Creo. Que hay que poner esto como por acá. Solo espero no estar equivocándome. Porque si no desarmar esto. Va a ser un lío. Creo que ya me traigo. A ver. ¿Acaso no pasa? Ahí no se va. Ahí no se va. Ok. Sí. Creo que. Creo que lo estoy haciendo bien. Tengo que armar esto así. Con todas las fuerzas del mundo. Porque no están. No está yendo por su cuenta. Esto supongo que habrá que trabarlo o algo así. Listo. Ok. Ponerle que ahí está la parte de adelante del barco. Hay que ponerlo en la parte de atrás. Y poner esto a los costados también. Así que. Ay. Solo espero que aguante el armado. Que no se me rompa todo antes de poder meterlo en la piscina. Eso es lo único que estoy esperando en este momento. Está hecho creo. Más o menos. Mejor no se puede hacer. Así que yo voy a asumir que terminé. Tengo el barco listo. Ahora a ver si entra en la colchoneta. Pero primero vamos a llamar a Dani. Dani ahora va a ver cómo es mi barco. Me lo está atabando con una colchoneta gigante de gato. Me lo está atabando para que no lo vea. Ok. Bajo la colchoneta. Nah. Pero ¿y eso? Para, para, para. No. Yo entiendo por qué tardaste tanto. Te mataste pintando. Y yo voy a, sí, sí, sí. O sea, todo esto, no sabes lo que me costó pintarlo. De hecho, tenía que pintar más. Pero no me dio la vida para pintar más. Hay un gatito. Ahora lo dejo a ti. Un gato. Sí, tiene un gatito. Tiene un pajarito y un lorito. Así que ahora tenemos que ver el tuyo. Bueno, el mío está mejor. A verlo. Ahí viene Dani. Espérate. Se me ha pegado. ¿Cómo que se te pegó? ¿Qué es eso? El castillo. ¿Cómo que un castillo? Ah, pará, que tiene ventana y todo, ¿eh? No, por favor, para, para, para. ¿Tiene ventana y todo? Es una ventana, he hecho un marco, tiene una puerta. Esto es una torre. Para, 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 para. ¿En serio? ¿Por qué la aclaración? Bueno, esto lo tengo aquí en el cartel. ¿Qué? Es el club de Odíamos Salinas. Ah, sí. Ahí está. ¿Ves? ¿En ese castillo? ¿Y vos crees en ese castillo no entran linas? ¿En serio ya? Un poco. ¿Qué? Ya lo rompiste. En ese castillo no entra Nebelín. ¿Y cómo vas a hacerlo flotar? Ah, mira, pero no has visto esto. Ven, 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 ven por aquí. ¿Qué, qué, qué? La parte importante. ¿Qué es? Dani es el mejor. Bueno, a ver si flota tu castillo, ¿eh? ¿Dónde lo vas a poner para que flote? Creo que en esa colchoneta. ¿En la rosa? Sí, porque creo que es la única que va a ser. A ver, tiene que ser larga para que entre. Ah, para, para, para. Es que no te había dicho la mejor parte. Ven. Te sigo, te sigo, te sigo. ¿Qué? Ven aquí. Pues es la mejor parte. A ver. ¿Ves esto? No, ¿qué vas a hacer? No, no, tranquila, ven. Ven acá. Ok, te sigo, te sigo. Pensé que me ibas a tirar agua. La castillo. Bueno, aquí. Ah, que por la ventana puedes disparar. No, me tira agua. Igual hace calor, ¿eh? Así que no me quejo. Ah, no, bueno, sí me quejo. Basta, basta. Dani va a ser el primero en intentar meter su barquito, bueno, su castillo al agua. A ver si funciona. ¡Ay, no! Adiós. Se le fue. Para, para. Me está quedando en medio, no sé. Para, para, para. La verdad lo calculaste muy bien, ¿eh? Bueno, ese. Lo calculó genial. Ahí viene, ahí viene, viene. Despacito, pero va llegando. Que venga y ha regresado. Listo. Lo voy a dejar aquí. Y. Y a ver, ¿cómo vas a hacer? Ok. Lo pusiste arriba del coso. Estoy funcionando. Sí, la verdad, se te está cayendo. Se cayó la torre. Otra vez. Para, para, para. Dani, se te murió la torre, ¿eh? Pero Daniel, ahora se te va. No. Se metió al agua ya. Ya no va a volver. Se va a hundir. Para, para, para. Ya se le está hundiendo prácticamente. Para. ¿Cómo me suba? ¿Cómo me suba? Tenés que subirte primero y después poner la cosa. Claro, pero ¿cómo me lo pongo? Si tienes. Yo te lo paso. Claro, pero que no tienes agujero. Ah, lo calculaste bien. Es que, a ver. ¿Abajo tiene suelo? No, se va a matar. Daniel, no te lo recomiendo. Daniel. No, Daniel. No lo intentes. Lo intento, lo intento. Se va a matar. Para, que se ve, está hundida. Bye. Ok. Ahora, se me ha hundido la pierna. Para. Vení, vení, vení. Ay. Dame la mano. Dame la mano. Salvate vos. Pero esto. El agujero. Salvate vos. El barco ya está hundido. Le hizo un agujero y no se hundió. No. Bueno, Dani, claramente tu barco no flotó, ¿eh? No flotó, chicos, no flotó. Mira, no, ¿y ahora cómo sacamos eso? Está haciendo pedacitos en la piscina. Vamos a sacarlo. Operación rescate. Voy al rescate. Primero, de los pedazos que quedaron ahí colgando. De mi castillo. Sí, sí, porque quedó. Ay, me metí con la camiseta. Bueno, ya fue. Ya está mojada, así que. Mirá, hay un montón de acá. El cartel de Lina se está desarmando acá. Ahí está. Listo. No, mi cartel, le odiamos a Lina. Ahí está. Voy a sacarlo todo de a poquito, pero esto me va a llevar un rato antes de que incluso pueda subirme a mi propia cosa de cartón, así que a seguir sacando pedazos. Dos mil años más tarde. Ok, ya limpiamos la piscina, esa operación terminó, así que ahora lo que me queda es subirme acá y después vos me vas a ayudar y me lo vas a pasar. Bueno. Así que, esperá porque para eso tengo que intentar subirme acá. Este está complicado. Ok, esperá. Evelyn hace... Ok, ok. Me voy, adiós. Bueno, ¿y yo cómo te lo paso? Vas a tener que esperar a que vuelva. Ahora, ¿cómo voy a hacer para volver? Esa es una gran pregunta. Ánimo, Evelyn. Venga, rema, rema, rema. Ahí está remando, pobrecita. No le queda bastante tiempo. No está funcionando. Pero igual, ella está feliz remando. Lo consiguió. Vuelve a casa, vuelve. Estoy yendo, ¿ok? Pero dame tiempo. Por Navidad. Bueno, a ver. En cinco años llego. Evelyn, te voy a traer el barco. Sí, pasame el barco. Ok, estoy lista para recibir a mi barquito. No, no lo estoy. Voy a salir flotando porque encima hay viento y me está llevando. ¿Has hecho una rima? Sí. Para, ¿cómo te pongo el barco? Soy lo que el viento se llevó. Ahí está. Bien. Cuidado. Bien. Bien. Ok. Está. 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 El barco está arriba. El barco flota. Bueno, a ver, flota la colchoneta. Está flotando el barco, ¿no ves? No, está flotando la colchoneta. Ay, me voy. Te puedes ir si quieres. No, no, no. Que después como vuelvo a la orilla, Tengo un barco que me impide remar, ¿entendés? Pero mira, el mío aguantó, el tuyo no. Claro, el tuyo aguantó porque tiene un agujero. Pero porque lo pensé bien. No, eso lo compraste. Lo compré bien. Eso, eso lo compraste. Pero vos no le hiciste un agujero abajo y creo que te llegaste a lo hecho. Porque soy rata. No quería comprar. Porque el mío flotó, el tuyo no. Punto para mí, tengo que decir. También hay que decir que el tuyo está más bonito. Bueno, pero porque lo compré. Si lo hubiera hecho yo, no me hubiera hecho. Bueno, pero también este dibujo bonito. No lo hubiera hecho tan lindo si lo hacía yo. O sea, pero los colores lo elegiste bastante bien. Ese naranja del gato en honor a croqueta está bastante bien. No, no pensé en croqueta. Favoritismo. Era el único lugar que me parecía que quedaba lindo. Podría ser lo he hecho blanco y negro como Pusheen, pero elegiste a croqueta. No, porque si era blanco y negro no se iban a ver los trazos y no se le iba a ver la cara. Ah. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Y por eso es que tengo que decirles que al final gané yo. Gané yo esta cosa que nos pusimos. No olviden dejar muchos likes para más videos del estilo. Ay, miren, me voy yendo de a poquito. Adiós. No, Evelyn, agárrate, agárrate. Que no olviden dejar muchos likes para más videos de este estilo. Y si quieren más cosas con el barquito. Así que, ¿qué están esperando? Todos a dejar su like. Suscríbanse ahora mismo para más videos así al canal. Suscríbanse al canal de Dani en la descripción. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.